La tripulación o el pasaje, digamos. Además hay que usar todo, hay que usar todo en la sala del dormitorio, el baño. Entonces tenemos que aprovechar el viaje. Me imagino estará preparando el ministro Sergio Massa. Estar en calzoncillos paseando por arriba del avión. Nosotros tratando de sacar el previaje. Un vuelo rasante, ¿no? Marilas Bariloche y entra ya. Qué grande, Quique. Se dan la vida loca. Sí, yo no sé qué autonomía tiene el avión presidencial. Según informó el Palacio de Hacienda, una reducida comitiva. Sí, ¿no? Menos mal. Sí, no sé qué fue Cecilia Moro ahí. Bueno, recordemos que en algún viaje, alguna oportunidad hubo que mandar dos aviones hace muchos años. El famoso viaje de Videla a Japón, ¿no? Que vinieron dos aviones. Sí, 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 porque tanto traían. Por los regalos, por todo lo que traían las comitivas. Sí, sí, sí. Una vergüenza. No lo podían quedar. Hemos visto que... Mamita, con cualquier... Dos aviones, sí, 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 sí. Mamita, mamita. Pero bueno, nada más ahí en mi... ¿Eh? Me imagino lo que deben ser las conversaciones entre el ministro y Máximo, mamita. Bueno, de alto impacto, sin ninguna duda. Alto vuelo. Imaginarte. Totalmente, ¿no? Mamita. Además, debe estar divertido en el avión Máximo, sí, sí, sí. Mamita, mamita. ¿No te conviene ser candidato en Santa Cruz? Claro, claro. Gobernador de Santa Cruz. Claro, claro, claro. Yo por ahí puedo ir por Provincia de Buenos Aires. ¿En serio? Axel lo mandamos para arriba. Mirá cómo ya está, ya está, ya está. Totalmente. Está digitando todo. Está verde de ajedrez. Pero está golpeado, ¿no? Su candidatura a presidente. ¿Vio la foto de Axel Concioli? Sí. No, ¿conmigo? No, no, sí. ¿Con Guado? Con Guado, con Guado, sí, sí, sí. Yo me saqué foto. Ah, pero no, Guado, sí, sí, a eso me refiero. Sí, bueno, ahí. No, Concioli, nadie se quiere sacar fotos. No creía, ¿eh? ¿Quién se saca fotos? Montaner nomás. Algunos se van a sacar fotos, ¿eh? No, 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 no. Todavía no está todo dicho, Sergio. Bueno, por algo lo quieren bajar, por algo lo quieren bajar. ¿Está todo dicho ya, Sergio? Bueno, eso es todo internita. Yo les quiero comunicar. Ajá. ¿Qué pasó? Que creamos un nuevo organismo para combatir la inflación. ¿Cuál es? Claro, claro. Atente al nombre. ¿Otro nuevo? A ver, clarísimo. Atente al nombre. ¿Ese cuál es? Unidad de seguimiento. Trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio. Ah, sí, sí, claro. Claro. La UNITRAP, o cómo era. Sí, 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 sí. Mami. Pues buenísimo, ¿no? Perdón, vos que preguntabas qué autonomía tiene. Sí. ¿Sabes por qué le eligieron a este avión? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no es necesario que haya escalas, porque puede cubrir distancias largas y puede ir de acá a París directo. Mira, bueno, eso, pero hasta China, la vuelta al mundo todavía no. No, hasta China no, pero claro que fue a Valencia. Ajá. ¿Qué escalado? Valencia, sí. Valada, ¿no es cierto? Podría algún queso, un jamón. Ni siquiera Madrid, Valencia. El organismo tendrá como tareas efectuar el monitoreo de operaciones de compra y venta de bienes y servicios en el comercio interno. Claro, Sergio, ya está, eso está en los diarios hace 15 días. La promoción con equidad de las operaciones comerciales, dando posiciones dominantes. Claro, ¿te acordás que mandaron a inspeccionar bananas? Sí. Ya volvieron a encontrar. Fue el día de las bananas. ¿Vivieron las bananas? Estaban como muy torcidas, estaban como con comba. Tenemos también un organismo pendiente de el enderezamiento de las bananas. Algo con las bananas hay. Están tan dobladas porque por ahí la banana doblada, machucada y marrón, es como deprimida y no te la comen. Ah, mira, es decir, hay un organismo que descubrieron como mil kilos de... Había que mandarlo al Monumental. Totalmente. Qué difícil. Está muy bueno. Ah, claro. O sea que la inspección del otro día fue para ver la curvatura de la banana. La curvatura de la banana. Sí, están necesitando. Me dijo Tongolini, digo, Tombo Estilí. No, 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 claro, sí. Que clausuraron dos verdulerías. Ah, ¿sí? Ah, muy bien. Qué barato, ¿eh? Se acabó la inflación. Pobres verduleros. Sí, realmente. Se acabó la especulación y la inflación, todo. Estaban indignados, señor, los verdulerías, porque perdieron plata, ¿sabés cómo, no? Qué tremendo. Qué cosa increíble. Y Máximo me dijo, vos sabés, pobre, cómo se nota que no tiene el secundario completo. ¡No! Me dice, ahora podemos comprar mandarinas en China. Le digo, ¿por qué? Y el chino mandarín. ¡Ah! No, no, pero... Ministro, está al aire. Ministro, está al aire. Toda la parte de... Está saliendo al aire. Es bruto, pero para los negocios, ¿sabes? Muy bueno. Pero está saliendo al aire, Ministro. Ay, perdón. No es un off. Está arrancando. Está arrancando. Está arrancando. Perdón. Escuchame una cosa. Quedó desorientado por la diferencia horaria. Totalmente. Carlos, hoy vos tenés para hacerte lo que vas a hacer, Carlos, con esto. No, y no. Atención, porque hoy pongo mantel, platos y me hago un picnic. ¡Claro! ¡Ah! Un picnic con platos. Vamos a estar todos ahí, ¿eh? Entre las piruetas aeronáuticas y las piruetas políticas, padre, lo que va a hacer. Voy a mostrar algunos gráficos, ¿eh? El álbum de fotos con peronistas que tiene García Cuervas, parece a Hongaro. Sí, impresionante, a Hongaro. Capo de los gráficos. Mamita, mamita. Tiene más fotos de Cristina con peronistas. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Así que Carlos, tenés hoy más. Hoy tenemos un día cargado de información. Además, también una persona, Carlos, que maneja mucha información del ámbito eclesiástico. Absolutamente. Conoce muy bien, obviamente. Absolutamente. O sea, que hoy una editorial de... Un saludo a Cacho Caselli. Sí, bueno. ¡Ah, mirá! Un dato del Vaticano tiene que traer... Un programa de tres horas. Totalmente. El amigo Chepo Walter Ortiz, desde Corrientes, dice... ¿Qué tal, Carlos? Escucho siempre el pase. Puede ser un saludo por el Día del Ejército Argentino. Pero exactamente. Y para la promo 85, músico. Muy bien. Ah, mirá. Perfecho. Y dio Cristina. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Cristina? Sobre el intento de asesinato que sufrió. A ver. Hoy pidieron el elevación a Rivol y a Capuchetti. Por haber cerrado la investigación. No, porque hoy le pidieron la elevación a la juición. Exactamente. Y del doctor Marijuán no dijo nada. No, se le olvidó. Qué raro, ¿no? Qué raro. Como si hubiera habido un acuerdo detrás de todo. Bueno, viste que acá se opina según el fallo. Claro. Es extraordinario este país. A ver, yo puedo decir que fui más rápido. No, salí de ahí, maravilla. ¿Y Alberto? No. ¿No? Salí de ahí, salí. Alberto, tres años y la condenaste. Claro, claro. Ah, bueno. Claro, claro. Si me hubiera hablado antes a mí. Pero si. No la condenaban. Usted le quería dar garantías. Pero si, ministro, si usted dijo que hace cinco años que no lo había visto. No lo veía. Ah, estamos al aire. Sí, sigue al aire. Sigue. Sí, no lo veo, pero me whatsappé. Ah, mirá. Mirá. Ah, perdón. Estamos al aire. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Bueno, el amigo Chepo nos manda este chiste. A ver. A ver. El tipo va en un taxi y ve a su mujer que entra en un hotel alojamiento con otro. No. Muy bien. Le dice al taxista, ¿se quiere ganar San Lucas? El taxista emocionado dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, por favor, le pido que saque de ese hotel a mi mujer. Acaba de entrar. Esta es la foto. Al rato viene el taxista y trae una mujer gritando, dando golpes y patadas al aire. La mete en el taxi y el señor dice, pero por favor, esta no es mi mujer. Y el taxista dice, no, esta es la mía. Téngala acá que ahora voy por la suya. Ah, no, 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 no. Basta una sola canción Per ta confusión Pero por favor, esta es la mía. No, 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 no.